Señora ministra ausente, pero que espero que nos esté viendo, ya que hablamos de su reprobación. Las Kellys. Juana está en mi casa. Hermana, yo sí te creo. Las mujeres periodistas, la caja de Pandora, las mujeres del libro, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, las espartanas de Coca-Cola en lucha, el 8M, si paramos nosotras, se para el mundo, tranquila, hermana, aquí está tu manada, cuéntalo. Las mujeres de RTVE, desde que la señora Montserrat tomó posesión de su cargo, el feminismo en España ha tomado un peso social, cultural y político sin precedentes. El feminismo a esta ministra la incumbe en el ejercicio de dirigir su ministerio, porque no se puede pensar la sanidad, los servicios sociales, la vida de las personas en situación de dependencia, con diversidad funcional, la situación de la infancia, las políticas de consumo de drogas, si no es desde una perspectiva feminista. Y la palabra parece que al Gobierno no le molesta. El Gobierno, de hecho, la utiliza para autoproclamarse feminista, como es el caso de la señora Báñez, aunque haya firmado una reforma laboral demoledora, especialmente para las mujeres, o para decir que nosotras venimos a dar lecciones de feminismo y no somos quienes para hacerlo, como hacía esta mañana la señora Cospedal. Lo voy a repetir de nuevo. Lo está diciendo la calle. Señora Fernández Castañón, espera un momento. Señorías, le ruego silencio. Continúe. Lo está diciendo la calle, por responsabilidad democrática y porque somos feministas, lo ha estado diciendo mi grupo aquí. Las despedidas del Instituto de la Mujer, la Biblioteca de Mujeres, el 016, las campañas culpabilizadoras a las jóvenes, por consumir alcohol porque podían ser violadas. Vicepresidentes del Consejo Asesor, que son directores de Estrategia en Empresas, que venden sus productos a la sanidad pública. 3.100 personas en listas de espera de atención sobre la dependencia. 44 millones de euros sin ejecutar en el presupuesto de 2017. Y 100 personas que mueren al día sin recibir la ayuda concedida. Un desmantelamiento de la red pública de servicios sociales con una infame financiación de 48 millones de euros en sus presupuestos generales. Uno de cada tres niños y niñas en riesgo de pobreza. Y el 16% de esos niños y niñas que se encuentran en una situación severa de pobreza. Incumplimiento por parte del Gobierno del plazo para garantizar de manera efectiva las condiciones de accesibilidad universal. El 44% de la población española no puede seguir una alimentación saludable debido a su coste. El Plan Nacional de Drogas, vaciado de presupuesto. La ministra ha desoído la revolución que ya está teniendo lugar. Lo que sí ha hecho el Gobierno, lo que sí ha escuchado dentro de su Consejo de Ministros, es ir vetando todas aquellas proposiciones de ley que buscaban dar respuesta a estas demandas de la ciudadanía. Ley de prestación por hijo o hija a cargo, porque precisamente nos parece alarmante la situación de la infancia, vetada. Ley de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, porque nos tomamos en serio la brecha salarial, el techo de cristal y la división sexual del trabajo, vetada. Lo que sí ha hecho el Gobierno es posar en fotos, por ejemplo, con un pacto de Estado. Por cierto, justo a la salida de declarar en la Audiencia Nacional, y seguimos, siguen ustedes, sin saber quién es el misterioso ladrón M. Rajoy. Se han hecho fotos y estampas. Se ha hecho usted, ministra, ahora presente. Le doy la bienvenida. Se ha hecho usted, ministra, fotos con papeles mojados. Y ha mentido. La ministra ha mentido. A esta Cámara y a la ciudadanía. Y además ha reconocido tácitamente que mentía después de repetir que había 200 millones de euros para el Pacto de Estado en materia de violencia de género, cuando su grupo, el Grupo Popular, se sumó a la enmienda para que al menos estén 120 millones para las comunidades autónomas y ayuntamientos. De los 80 que tienen que quedarse en la Administración General del Estado y que no están, ya hablamos la semana pasada. Y viendo cómo luego aplaudían y jaleaban la aprobación de presupuestos y lo que implica, lo que implica, recursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que implica que no tengas que esperar a poner una denuncia en las unidades especializadas en violencia machista hasta el lunes, porque resulta que es fin de semana. Lo que implica formación a operadores jurídicos, prestaciones, servicios, atención, ayuda. Lo que implica, se ve que esto entró por un oído y salió por el otro. Y todavía el Grupo Popular, tras votar esos presupuestos generales del Estado, se atrevían a decir si se puede. Y para ustedes está claro que sí se puede. Sí se puede robar, sí se puede mentir y sí se puede defraudar a la ciudadanía. Pero no. Y me dirijo a la todavía ministra. No se puede. No se puede negar los derechos de las mujeres por más tiempo. Nuestro derecho a una vida libre de violencias machistas. Nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo sin que luego venga una letra pequeña que nos lo cuestione. Nuestro derecho a trabajar en igualdad, a cuidar en igualdad y a ser cuidadas también. Por cierto, señora ministra, ayer se celebraba, como viene haciéndose desde el año 87, el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Ni una mención o un tuit. Y eso que le atraviesa el ministerio por dos flancos. Y que no es que ahora precisamente vaya a arreglar el desaguisado de su ministerio con tuits o con gestos. Pero vemos que ni siquiera están los gestos. Y algo más que un gesto, por cierto, señora ministra, sería que se dirigiese a la Cámara, a la ciudadanía, a los micrófonos, a donde fuera que esté ejerciendo usted su cargo de ministra, respetando la ley de igualdad efectiva, utilizando un lenguaje que no nos invisibilice y no nos excluya. Una piensa que, siendo usted ministra, con A, podría comprender mejor cómo las mujeres hemos estado apartadas históricamente del espacio público y qué batallas han dado las pioneras feministas para que saliésemos del ginefeo, al que incluso grandes pensadores, a los que les debemos ciertos avances, como Rousseau, nos querían tener relegadas. Pero se ve que no. Y se ve que este ministerio de la sostenibilidad de la vida no se lo ha tomado nada en serio. En estos tiempos de revolución de las mujeres casi le hemos visto más hablar a los medios sobre Cataluña que sobre su cometido en el ministerio. Hoy votamos para que sea reprobada porque ya está bien, para que se vaya usted, ministra, que está aquí ahora, y también todo el Gobierno, igual que lo dijimos hace un año y como apoyaremos en la moción de censura que se ha presentado ahora. Y aprovecho este tiempo, aprovechelo también usted, señora ministra, y esto se lo digo porque he dedicado una parte, probablemente la más importante de mi vida, a invitar a la lectura. Aproveche este tiempo con Goldman, con Beauvoir, con Zambrano, con Rich, con Federici, con Fraser, con Davis, con Pazos, con Jimeno. Porque hay muchísimas mujeres, señora ministra, que piensan cómo hacer políticas para colocar las vidas de todas las personas sin ningún tipo de exclusión en el eje. Nos debemos a ellas y nos debemos a las que vendrán. Así que, señora ministra, lea y deje ya de poner su ministerio en ridículo. Y a la Cámara reprobemos a Dolores Montserrat y echemos a este Gobierno por pura dignidad democrática. Muchas gracias.